Y salimos rápidamente del pasado, continuando nuestro camino por el desierto de cenizas, buscando respuestas, algo que nos explicara el motivo, el propósito de este mundo ceniciento. ¡Muchachos, muchachos, vengan rápido! ¡Miren lo que encontré entre las cenizas! ¡Un cartel con un niño! ¿Y qué dice? ¿El niño? No, el cartel. A ver, pará. Super niño, vestigio de un sistema educativo. ¡Pablito, despertarse que llegas tarde al colegio! ¡Vamos arriba! ¡Déjame dormir, mamá! ¡Dale, levantate que vas a llegar tarde! ¡Despertate! ¡Mamá! ¡Despertate! ¡Despertate! Todos los días igual, me levanto 6.40, 140 segundos, me visto al baño, son 300 más. Cuatro minutos al desayunar, 30 segundos, pasta e hilo dental, túnica, peine, perfume, besos, ¡pum! La puerta, vecino, ¿qué tal? ¡Pi, pi, pi! Siete y veinte, la camioneta, ocho y cinco, entro a la escuela. Pablito, tarde otra vez, no digas que te duele la muela, piscina. A ver, a ver, Pablito, mijito, mi vida, querido, a ver. Tres por cuatro, mi amor, ¿qué? Las tablas me van a enseñar a ser feliz. Veintiuno. Maestra, contesto seguro de mí y comienza la maratón. Inglés, música y animación, teatro, plástica, con tu votación. ¡No se distraiga, ponga atención! ¡Tipre, viva, recreo, liberación! Almorzar, sopa, puff, lentejas, ¡ah! A cada vez, aeróbic, fútbol, gimnasia, canto y plan Seibal. Aikido, huerta, pelicón, catequesis, baile, educación, afectivo, sexual, ¡ay! ¡Qué hambre, qué suerte que está la cantina! Recuerdo la voz acusadora de mamá, Pablito, ¡no se fía! Diecisiete horas, timbre, ¡salida! Para eso no te olvides, los deberes para hacer. Las tablas del T, del nueve, del nueve y del tres. Cargo en mis espaldas veinte kilos de mochila. Arrastrándome, subo a la camioneta y me apoyo en el último de la fila. Una hora junto al rebaño, llego a casa, derecho al baño. La señora que me cuida, me da la leche con nata y fría. Se me cierran los ojitos, seis y media, soy un calambre. Tienes que hacer los deberes, dijo tu madre. La... Madre, ya hice los deberes. Miro la ventana, dos, dos por una, dos, me llevo, dos, dos por tres, llueve. Llega papá, me mira, aguante, nene. Pablito querido, como te ha ido, apenas suspiro. Más bien, bien pa, resto divido, fundí. ¿Estás cansado, Pablito? Anda a la cama a dormir. Levantate inconsciente, sabremos cumplir. A la escuela. Soy inocente, un niño, simplemente. Apagar el sistema, aceptar, reiniciar o cancelar. Educar es una guía, un faro, una señal, un camino de valores, recobrar la identidad. Para cuando el niño crezca y así viva su veredad, sin imponerle a nadie su manera de pensar. Por eso de las cenizas, hoy queremos reclatar, una escuela para padres, no vendría nada mal. Corazones más abiertos, más perfume del ceibal. Y mirarse a los ojos, en lugar de criticar, educar para la vida, es el arte de la paz. Educar para la vida, es el arte de la paz. Educar para la vida, es el arte de la paz. Educar o la luzpromís. Educar para la vida, es el arte de la paz. Manca que def concedió las bacterias, como loOutro pro hvad loible. Educar para la vida, es el arte de la paz.